es por un lado Luis Beltrán Teto Figueroa. Hola. Dos personajes muy queridos por varias, muchas generaciones de venezolanos. Es por un lado Luis Beltrán Teto Figueroa, que fue de ministro de Educación, pasando por fundador de partidos políticos, tenía una enorme cantidad de seguidores, un hombre realmente polémico, pero además que atrajo a mucha gente con su verbo, con su forma de ser, con su personalidad y con sus acciones en la vida. Y el otro es Carlos Eduardo Misle Caremis, el famoso Caremis, que fue el cronista de la ciudad de Caracas, el gran cronista de Caracas, señores. Cumplían años en cuestión de horas, el mismo día, el mismo mes. Y para 1985, cuando hablé con ellos justamente en esos días, nos habló, o me habló, de la relación que había entre ellos. Porque inclusive la esposa de Luis Beltrán Teto Figueroa, que fue maestra, le enseñó las primeras letras a Caremis, así como lo oyen. Y es bien sabroso esta conversación y la forma además como hablan. Porque eso es una forma de hablar, de acentuar las palabras que se está perdiendo, o se ha perdido ya, en casi todo el país. Disfruten entonces a Carlos Eduardo Misle Caremis, el cronista de Caracas, y a Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y al mismo día, de un gran novelista ruso, Máximo Gorky, y de un gran poeta francés, Henry de Bambil, y de un tocayo mío, llamado Carlos Mars. Ahí queda eso. Luis Beltrán Pinto cumplió ayer, junto contigo, 83 años. El 83, tuvo 61. ¿Prieto es tu amigo? Como mi amigo no solamente, sino que las primeras letras, yo vivía en la esquina de la fe de niño, ¿no? Y entonces, doña Delfina, la suegra, la que iba a ser suegra de él, y su novia, que ya tienen creo que, como 50 años de casado, fue la persona que me dio, Cecilia, las primeras letras. Yo, aunque esto es un homenaje a su esposo, quiero primero felicitarla, porque Caremis me habló maravillas de usted. ¿Y es? Caremis. De cuando usted le enseñaba a leer. ¿Usted se acuerda? Vivíamos en el panteón. ¿Y usted estaba de novio con ella? No, ya era... No, estábamos de novio en la Paraguay, estábamos de novio. Ah, pues si se fue allá, Caremis aprendió allá en la casa del panteón, del panteón a misterio. ¿Eso es italiano? Caremis. No, chico. Carlos Eduardo Migle. Carlos Eduardo Migle. ¡Hala! Estábamos solteros, mi amor. No, estábamos solteros. Sí, mi amor, vivíamos desde Esperanza. Y él vivía de Esperanza, de Té a la otra esquina, casi en Té. Mire, ¿y él era tan hablador como es ahora? Ay, terrible. Yo lo llamaba cabello de... ¿Cómo era que yo le decía? Cabello de caña. ¿Y eso? Porque tenía el pelo amarillito, 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 así de este color. Ajá. ¿Ah, sí? ¿Y era echador de broma? Bueno, si él iba a casa en la mañana, se quedaba a almorzar y en la tarde lo... Yo iba a buscar su mamá. Muy piropiador. Sí, no. Tremendo, terrible. Era chiquitín. Era chiquitín. Era chiquitín. Tenía tres o cuatro años. Seis años. Seis años. Mire, ¿y el doctor Pietro cómo le enamoró? No, imagínate tú. Fue una técnica especial. Es una carta muy linda. ¿Ah, sí? O sea, que fue por escrito, no fue cuestión de oratoria. Doctor Pietro, ¿y usted qué cumpleaños recuerda en especial? Bueno, yo no cumplo años, generalmente los que saben cuando yo cumplo años son mis amigos. Se vienen a casa ahí, me invaden la casa. Y entonces sé yo que estoy cumpliendo años. Pero yo en realidad no, no acostumbro celebrar cumpleaños. A los ochenta años, los amigos míos se empeñaron en celebrarlo. Y se me llenó la casa con mis numerosos amigos. Hasta el entonces presidente de la república, Luis Herrera Campina, estuvo en mis cumpleaños, en mis ochenta años. ¿Tiene alguna colección? ¿A lo largo de su vida ha coleccionado algo en especial? ¿Fotos, barajitas, no sé? Documentos. ¿Documentos? Documentos, sí. Yo tengo un buen archivo. Quizás uno de los archivos más ricos que hay aquí es el mío. Sobre los acontecimientos contemporáneos. Mi archivo que ahora lo he donado a la Biblioteca Nacional junto con mi biblioteca. Mire, doctor Prieto, ¿y a usted le gusta jugar gallos? Me gustaba. Me gustaba mucho. ¿Como buen margariteño entonces? Sí, de pequeño. Mi padre tenía unos gallos. Quien los atendía, quien los cuidaba era yo. Mi padre era juez de gallera. Él era el que atendía a los... Yo iba a la gallera con él. Y me gustaban los gallos. Y los cuidaba para tenerlos siempre disponibles para la pelea. ¿Y torear? ¿Alguna vez ha toreado? No, no, no. Eso no. Eso no. Ni siquiera he ido a los toros. He ido dos o tres veces a los toros. Una vez en México y dos veces aquí. Pero ha tenido que torear muchas veces. Ah, bueno, esos toros, esos toros sí me los he quitado de encima. Le he tenido que torear mucho en ese sentido. ¿Y qué es lo que más le gusta a usted de él? Me gustó físico, lo que él lleva por dentro. ¿Así fue como la enamoró? Sí. ¿Recuerda aquella carta? Sí, y el día que lo conocí también. Lo conocí el 7 de agosto de 1925. ¿Así sería importante ese primer encuentro? Sí, y el día que yo llegué a Caracas. El día que él llegó. El mismo día que yo llegué a Caracas la conocí a él. De tal manera que... Fue casual. Estaba para mí, pues. 1925 tiene hoy 60, tiene 60 años ahora. ¿Y sigue siendo hermoso vivir con él? A ver. ¿Qué dice? No sé, ¿no? A mí siempre, para mí siempre es hermoso vivir con él. Estar con él es siempre hermoso para mí, pero... No, porque él vive muy apartado. Con sus libros no... Lo que pasa es que está celosa, pero usted es la única mujer en su vida. Habrá muchos libros, pero mujer hay una que es usted. ¿Verdad, doctor Pietro? Sí, es cierto. Pero es que yo no soy libro. Pero yo te he leído toda la vida. Ahora, Karen, pero tú sí has toreado de verdad a toros, pues. Yo sí he toreado, cómo no. Yo he toreado en Maracay un rolitranco animalote inmenso, que por cierto, no tenía miedo de que me cogiera, de que me corneara. Que una vez, bueno, estaba estoconado, ¿no? Pero de todas maneras, esos tocones pegan más duro que hasta... Porque un pitón puede que te levante, ¿no? Y te haga un rajo uño, una cosa, un varetazo. Pero un tocón de eso es traumatizante porque el toro, el toro criollo es muy incómodo porque es como un jeroglífico. Entonces yo estaba así y decía, confio, prefiero que me voltee, no me voltee, sino que me pise. Y nada casualidad que el bitón me piso. Y de eso es una cosa verdaderamente incalculable. ¿Pero cuántas, más o menos? Yo creo que deben pasar de 30.000. Ahora, de primera línea, de esas que le roncan toditito los motores y todos los decibeles de la pimientosa que son... Porque la gente cuando ve una foto de la catapoteca, de esas de primerísima, da una exclamación que no se puede pronunciar aquí, pero que tiene un alfemismo verbal que se puede decir. Llega, por ejemplo, ¡confiró! ¡Qué rolo de foto! Mira, vale, esto es increíble. Mira la Plaza Bolívar con esas maticas chiquiticas. Y mira esta otra. Mira la playa San... El Mercado San Jacinto. No, 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 el Mercado San Jacinto. Es el mercado que funcionó en la Plaza Bolívar hasta Guzmán Blanco, que lo demolió para hacer la Plaza Bolívar. Y ahí donde está, ya, teléfono a la mondonguera, ahí fue donde se colocó la estatua del libertador, 50 años después de haber sido decretada. Y como este país es tan loco, aquí al mismo Bolívar le jugaron sucio, que le declaran la estatua en 1825, el Consejo Municipal, a raíz del rescordo, del triunfo de allá, de Ayacucho. Libertador de América y todo, y Caracas, su tierra natal, elige el estatua. Pues le pasaron 49 años. Caramig, ¿y cómo consigues las fotos? Bueno, este, lo de las fotos, al principio no fue tan fácil, porque yo preocupiaba en las familias, y en la, este, en la familia cercana a la familia, ¿no? Y perdón el pleonasmo. Pero después, con el asunto del... Empecé a escribir en el Nacional desde muchacho, desde los 21 años, y en élite, y después vino la televisión, y empecé con mis programas de este tipo, costumbristas y eso. Y entonces la gente, me encuentro en la calle, y me dice, mira, señor Careme, o mira, muchacho, si es una viejita, ¿no? Es, yo te tengo una cosa por allá, porque un día esto la bota, o un día esto yo me muero. ¿Y nunca te has robado una foto? Para que veas tú lo que son las cosas. Un día estaba yo haciendo un chivo de la hermanaque, un 3 de agosto del Nacional, en los archivos, entrevistando a Levi, el archivero del periódico. Entonces entró Miguel a buscar algo, y dijo, mucho cuidado, Careme aquí en los archivos del periódico, eso es como poner un samuraco a cuidar carne. Y entonces le dije, no, no, estás equivocado, porque el que ha nutrido al Nacional con fotos soy yo, yo aquí no me he llevado nada, sino traigo. Más bien una vez se me perdió una foto de Magallanes, que es la única foto que se me ha perdido. Sí, en el periódico siempre me cuidan religiosamente mis fotos. ¿Una foto del Magallanes es la única? Sí, del Magallanes, cuando fue campeón en el año 1930. ¿Y tú nunca has pedido prestada una foto y no la has devuelto? Este, confieso que sí. Fotos, barajitas, postales, tazas, suspiros, de todo colecciona Carlos Eduardo Misle Caremi. En eso está desde los 6 años de edad. Por algo se ha convertido en uno de los más famosos coleccionistas de América. Todo lo archiva en la corototeca, hasta los recuerdos de sus otros tipos de colecciones. Yo también colecciono cocteles. Yo no, es que más bien los tengo que borrar. Digo, que tengo 5 invitaciones hoy, voy a 2 y de mil árboles. Y colecciono fiestas, y colecciono reuniones, y colecciono tertulias. Pero hasta, porque esto te advierto una cosa, con todo el perdón de la majestad de nuestro Señor Jesucristo, que yo soy ferviente, católico, cristiano, practicante, y mariano, porque Caracas es la ciudad mariana de Caracas. Santiago de León de Caracas es mariano. Este, yo digo que así como era el mártir del Golgotha, es el mártir de la corototeca. Porque este asunto, mantenerlo, es una cosa muy seria. Y a mí de repente se me pierde una cuestión, y empiezo como un loco a buscar, digamos, la foto del debut de Tita Rufo en Caracas, que fue cuando, el día que yo nací, que le pegaron una pita espantosa, estuvo muy mal Tita Rufo. Y no lo encuentro, pero me encuentro a Miguel Otero, estrenando el primer Velocípedo que llegó a Guanta en 1911. Hombre, entonces ya me consuelo, pero coge esas calenteras. Yo tengo un corazón a prueba de infarto, porque da mucha rabia cuando uno le pierde un asunto. Y a mí se me tienen que perder, porque eso sí, yo tengo que hacer un reconocimiento a don Andrés Calimán, que es el canciller de hierro de la corototeca, que me guarda muchas cosas, me las colecciona bien, incluso se me pierden, y yo no los encuentro aquí en la casa. Y están, Andrés, por casualidad, sí, aquí está, te la tengo bien guardada, porque tú eres muy desordenado. Y ahí se quedó, hablando de sus corotos, del imperialismo mexicano, al que lo tiene sometido su mujer, de la edad oterosilva, de lo humano y lo divino. Conversador extraordinario, caraqueño con toda la chispa del pueblo, que hasta ayer fue nuestra capital, Karemis compite con Pedro León Zapata en picardía y conversación, tanto que en el Nacional los tienen en pisos separados, por algo será. Que en la foto esa tan bonita, que tú le pones Nueva York, París, Londres, Berlín, como ni es, Caracas, la Plaza Bolívar en la repleta de 1914, la señora que viene vestida de negro es mamá, yo quisiera tener una copia de eso. No puede ser. Y es muy satisfactorio. ¿Está ahí? Sí, aquí está. ¿Y cómo él descubrió que está su mamá? Bueno, porque precisamente, vio bien, y le reconoció, aunque, y no es una foto muy nítida que se diga, pero al ampliarse, quedó bastante bonito. Pero qué interesante, pero eso es un placer, uno de los tus grandes placeres. No, como no, como no, incluso una vez, me sale mi negocio también, porque entonces, si es una empresa, un banco, que quiere su primer establecimiento en Caracas, o una compañía de seguros, donde primera vez estuvo, porque van a hacer historia, entonces yo le hago mi mural, o le vendo una serie de fotos, para una publicación, o para avisos de prensa. Y, y por cierto, que Miguel Otero, una vez en el Nacional, querían hacerle un homenaje a Miguel. Y me dije, ¿cómo no encontraban fotos? Porque muchas veces en la familia, por esa cosa de la mudanza, o por el descuido, y también que en muchas familias, y de repente sale una señora, que empieza, empieza a botar cosas, y de botar una cajita, y de botar una cajita de fotos, ¿no? La cosa es que no encontraron las fotos, Miguel Otero, siguen estrenando el primero velocítero, que llegó a Guanta, algo notado.